Ey, y para los que sufrieron por amor, esto dice así, con Mati y Rojo Te escribo mensajes todas las noches, pero los borro Pa' quedar en visto ese mal rato y mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraños Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraños Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Pero acá mi cuerpo, el alma la devuelva Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te extraños Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraños Quisiera pedirte, aquí donde te extraños Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo, el alma la devuelva Quisiera pedirte, aquí donde te extraños Quisiera pedirte, aquí donde te extraños